A Luisa Fernanda W la picó una avispa en el pie y Pipe Bueno fue quien llegó a auxiliarla. ¡A quien Monda le interesa! Por Dios, en la esquina están atracando a un viejito con un picayelo. Pero esperen, a Luisa Monda la picó una avispa. El peso colombiano vale menos que el papel higiénico. Pero esperen, a Luisa Monda la picó una avispa. Se está incendiando el pueblo norte. Pero esperen, a Luisa Monda la picó una avispa. Marica, esa vieja habla con los insectos. Su exnovio es un grillo. Su mejor amiga es una mariapalito. Si la avispa la picó, debe ser porque le quitó el marido. Si la vieja concibe el apoyo de los coleopteros, seguro se gana la presidencia. Lo único que necesita es aprender a ser cabecita con un balón. Si se gana la presidencia, a lo mejor no salve la amazona, pero sí a los grillos. El primer damo cambiará cada dos semanas y harán el reto de 24 horas amarrados o 24 horas de hacer boomerang sacando la lengua. Alguien tendrá que explicarle que el Ministerio del Interior no define el precio de las tangas. Hola amigos, quiero recomendarles este nuevo producto que se llama fracking. Sé que les va a encantar. Y también este otro que se llama glifosato. Lo aplican en su piel y quedan como un bombero de Chernobyl. No se preocupen si las cosas están duras. Con buena actitud y mucha energía positiva, de pronto no le clavo otro impuesto a la canasta familiar. Muchos besitos y mucho amor. Me voy que tengo una reunión con el Ministro Maluma. Les aseguro que en el 2022 la presidencia se definirá con un concurso de Rose Yourself. Desde ahora anuncio mi apoyo a la candidatura de alguna malparida con el pelo pintado y morado. La verdad es que no sé cómo se llama. La alocución presidencial será cambiada por un TikTok al ritmo de Nati Bachata. Los consejos de seguridad serán reemplazados por tutoriales de maquillaje. Sería muy útil que la Presidente hiciera un tutorial de cómo no morirse de hambre con el salario mínimo. Hola amigos, hoy voy a enseñarles cómo rendir 15 mil pesos en el D1 para comer 20 días. Hoy vamos a hacer el corta el tubito de crema dental challenge. Numeral exprime el sobrecito de desodorante. Numeral dile a tus hijos que no hay palo cuadernos. Numeral me le escondo a la vieja del arriendo. Numeral ya dejen de llamarme Karen Berger de la tarjeta éxito. Numeral me tocó empeñar televisor. Podremos estar en el Munda pero por lo menos la Presidente saldrá más en la revista Tuqueenseman. Apóyeme con el hashtag numeral LuisaMondáPresidente. Yo sé que podemos ganar. Aquí las únicas encuestas que importan son las de Instagram. ¡Hazme una pregunta! ¿Por qué me dieron cita para dentro de 6 meses en la EPS? ¡Siguiente! Si aumenta la inflación, por lo menos la Presidente dará consejo fitness y no tendrá 4 papadas como Duque. Prohibiremos las mesas de empanadas y pondremos un bodytech en cada esquina. Para derrotar al Castro Chavismo debemos implementar el espantajopismo. ¡Seguro esa vipa la mandó Petro! ¡Grillosa el ataque! Lo que sacará este país adelante no serán los aguacates sino la monetización de YouTube y las barras de quinoa. Por un país decente, LuisaMondáPresidente. Escriban en los comentarios una propuesta para la campaña de LuisaMondáPresidente. No olviden que con el código LuisaMondáPresidente... Perdón, no olviden que con el código ElTorner obtienen 40% de descuento en colgafa.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!